La propuesta de gobierno de la provincia La propuesta de gobierno de la provincia La propuesta de gobierno de la provincia El resultado que para nosotros Casi que es frustrante Pero digamos Creo que para toda la sociedad No debería ser muy satisfactorio Que se le proponga A los docentes Tener un salario como el que se propuso 3% Suena muy bajo Pero estaba ¿Ustedes tenían el dato de que iba a estar por ahí la propuesta? ¿O realmente lo sorprendió? No, nos sorprendió Y nos sorprendió Negativamente Porque El 3% y con relación al mes de diciembre Es decir Que no es con relación Al mes de enero y febrero Que bueno, es un Índice más actualizado Es la única parte de la propuesta De los 3.000 pesos Que redondea la ministra Que es la propuesta Es la única parte de la propuesta Que es remunerativa Todo lo demás son sumas No remunerativas Que no lo perciben los jubilados Que son sumas fijas Que no respetan la jerarquización docente En fin Tiene muchas contras La propuesta Además de que es escasa ¿Cuáles son los pasos de seguir? Pedro Bueno, nosotros mañana A la tarde Vamos a reunir a los delegados Rosario va a hacer lo mismo Y de allí saldrán Sendas Resoluciones Que si son coincidentes En lo fundamental Bueno, no será necesario El Congreso Provincial del sábado De lo contrario Tendremos que hacer El Congreso Provincial del sábado Para resolver en definitiva Qué vamos a hacer A partir del lunes siguiente Gracias Pedro Por estos minutos Te mandamos un abrazo grande Igualmente Saludos a todos Pedro Ayubar Secretario General de Sado Bueno, la palabra Uno de los representantes Generales del sector privado De la docencia privada Muy por debajo De la expectativa Este 3% Se va a definir El día sábado O sea, van a estar las propuestas Para ser votadas En las bases El día sábado Esto además tiene que También ser coordinado Hay que ver qué pasa Con Ancha Fé Uno supone Que los tiempos Son más o menos mismos Para tener una definición Antes del lunes Que es el día En el cual tienen que pasar Las clases Supuestamente Con lo cual Bueno, esperaremos Al sábado Para tener la definición De si arrancan o arrancan Las clases Si hay movilización Si se acepta o no También está la posibilidad Que se acepte la propuesta No es que De plano se descarta Mirá Hubo propuestas Que nos llevaron Mociones De aceptación Durante Durante Las gestiones del frente Bueno, en este caso Según Mirá No se lo preguntamos hoy A Pedro Ayubar Pero Según escuché A propio Ayubar En un medio local Hoy él Apenas salía en la reunión Alguien iba a presentar Si no estaba presentada Alguien la iba a poner Sobre la mesa La moción de aceptación Lo que hace AMSAFE Que de un tiempo Está aparte Es la dirigencia AMSAFE Es que Si no surge De las asambleas de base La moción de aceptación El propio dirigente AMSAFE La pide Porque la moción Necesita dos avales La pide Y con dos avales De la dirigencia La moción Queda Queda Firme Pero Muchísimas veces Se tuvo que Echar mano A este recurso Porque no surge Naturalmente La moción De aceptación Bueno En el caso de AMSAFE Vamos a hablar con Rodrigo Alonso A quien tenemos en línea Secretario General de AMSAFE Recién charlábamos Con Pedro Ayubar Y teníamos un poco Un panorama ¿Cómo te va? Rodrigo Paola Neto Héctor Galiano Juan Isitroni Te saludamos en ATP ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes Bueno, gracias por atendernos No Esa voz que hay por el llamado Imagino que tu sensación Es similar a la que recién comentaba Pedro Ayubar insuficiente Un 3% muy bajo ¿No? Sí, por supuesto En primer lugar Insuficiente Porque es una Una propuesta Que le está faltando Un pilar muy importante Que tiene que ver Con las condiciones de trabajo Los concursos La estabilidad La infraestructura escolar Nosotros creemos Que la calidad educativa No solamente se puede mejorar Con docentes bien pagos Sino también con condiciones Que sean las mejores Para que se pueda llevar adelante El proceso de enseñanza y aprendizaje Así que creemos Que a esta propuesta Le falta una parte Muy importante Y en el plano salarial También Muy lejos Es una propuesta A nosotros Insuficiente Una propuesta Que no alcanza A cubrir La inflación De enero y de febrero Prácticamente Nosotros Esperamos Una propuesta Mucho más Importante Un aumento Más significativo Para los activos Para los pasivos Y bueno La propuesta Que ha hecho El gobierno Desde nuestra Perspectiva Es una propuesta Totalmente insuficiente Dentro de las mociones Va a estar la moción De aceptación Recién comentaba Héctor Que esto en otras oportunidades Ocurría Sí, bueno Eso va a depender De cada De cada asamblea Había algunas cuestiones Que planteaba Héctor Que me parecía Interesante La asamblea Había de esa fe Participan afiliados En cada uno De los departamentos Y en cada departamento Los afiliados A viva voz Presentan Las mociones Que como muy bien Decía Héctor Necesitan De dos apoyos Para que queden firmes Y para que esas mociones Sean bajadas A votar A las escuelas En nuestro departamento En la capital Hoy a partir De la 17 Va a comenzar La asamblea Está convocada La asamblea departamental Y en esa asamblea Bueno Veremos Los asambleístas Que es lo que proponen ¿No? Hubo algunas situaciones Como también contaba Héctor En donde Hubo asambleístas Que proponían Mociones Por ejemplo Por aceptar Una propuesta Pero que no lograban Tener los dos Los dos apoyos Para que pueda quedar firme Entonces De la comisión Electiva Por más que pensábamos Otra cosa Apoyábamos Esa moción Para que pueda ser Bajada A votar Bueno Ahora hay que ver Cuál es el ánimo De las compañeras De los compañeros Y en base a eso Serán las mociones Que nuestro departamento Va a bajar A votar Todo el día De mañana Y el sábado A partir de las 10 De la mañana Será la asamblea Provincial Para poder sintetizar Toda la opinión De los compañeros Saludar Rubéns Y la provincia Esperaremos al sábado Entonces Para tener novedades Esperaremos al sábado Igualmente Yo creo que mañana Ya Hoy a la noche De acuerdo a lo que suceda En cada una de las asambleas Va a haber un termómetro Me parece que Ese va a ser ya Un primer dato Para ver Qué es lo que puede pasar En estos próximos días Gracias Rodrigo Te mandamos un abrazo grande Gracias a ustedes Por el contacto Rodrigo Alonso Secretario General De AMSAFE La capital Bueno Comentándonos en este caso Muy similares Son las Las metodologías Y las posiciones Son similares Mañana Será el día De definición Donde uno va a conocer ¿Qué piensan las bases? ¿Qué opinan las bases? Ha pasado Desde que yo tengo memoria Que Cada vez que un dirigente Sale Disconforme De la propuesta Del Estado Y lo manifiesta Casi siempre Lo que Resuelven las bases Y después la asamblea general Es en consonancia En consonancia Ha pasado Sin embargo Porque es tan democrática La votación En AMSAFE Y en Saab Que algunas veces El dirigente Dijo Es una propuesta Para pensar Es una propuesta Razonable Es una propuesta Para discutir Y las bases Votaron al revés Entonces Este La La El promedio Indica que van a votar Por un paro ¿No? Que va a haber varias Mociones de paro El promedio histórico De cómo se han resuelto Estas cosas Pero Este Yo indicaría Que Yo diría prácticamente Que estamos frente a un Paro y movilización Para la próxima semana Sí, yo creo que sí Que además es un 3% Respecto no al haber Del mes de febrero Que es el último Sino el de diciembre Sino el de diciembre Que no tiene la ejecución De la cláusula gatillo Por ejemplo De febrero Que en realidad Corresponde a dos meses anteriores Porque se vienen ejecutando tarde Correcto Con lo cual es un 3% Sobre dos meses atrás Es floja Es floja la bruma Sí, sí Sin duda Ya, yo creo que sí Sí Vamos ver